y como el viejo aníbal y porque el viejo aníbal porque todavía parece un gallito cuántos años tiene 82 82 años hijos 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 yo tengo siete hijas mujeres 28 nietos 25 nietos y un tataraño solamente cuajaba mujeres nada más no tuve hijo varón pero tengo la banda de chan y ahorita porque la banda de chan y los choneros los ingenieros abogados médicos pero no pero los nietos como todavía tengo una de 20 al año al año al año no es el año es uno y despacio como uno y despacio a la semana son cuatro veces por recomendación médica la pelada tiene 22 pero 22 hijos del primer marido por eso que no voy a la playa porque porque veo su bikini ya tengo que salir para correr a buscar la venta que tengo hoy de que se dedica usted jubilado a jubilar pero en nueva york a mi familia jubilar aquí y usted se vino a vivir acá ya vive en el valle 35 años que estuve allá poñado cuando yo no había un negocio cuánto con 1.200 me jubilé con 1.200 y tengo dos tiendas tengo tengo dos cincuentazos en la primera de mayo y otra está bien usted usted de comer si usted de comer yo anduve con el papá y Andalá Bucarán con el viejo Bucarán cuando venía a vender telas aquí aquí 20 30 cortes telas en toda la pedrohual y olmedo en la pensión cristiana estoy bajo ahorita no estábamos comiendo ahí pasando el puente río checo y igual me entrevistó esa gente la risa y risa la señora que estaba comiendo ahí cuando le dije y usted me preguntó oye y su mujer cuántos años tiene mi mujer tiene 80 pero la que me lleva ahorita tiene 22 jovencita no 22 hijos del primer marido y esa mujer dejó la comida la risa y risa que se lo pasaron se decidió pasar aníbal más conocido como el viejo aníbal ya don amigo gracias señor y usted es chévere nos vemos papá lindo yo voy a invitar para tomarle una bielita ya ya y no a Colón pero a comer es para nada ya no hacemos nada ya ya noche ya 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 ya